¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRs comentando y estamos de vuelta con... ¡Rebota, rebota! Sí, dije que no iba a jugar más partidas de rebota, rebota, pero bueno... No sé, tenía que hacer una despedida... Digamos que... ¡Ah! No sé, me apreciaba jugar directamente, ¿para qué nos vamos a engañar? No he visto nada de rebota, rebota. Del Black Ops 2 he dicho, ostras, o sea, quiero jugar, pero... Pero ya, así que bueno, me he metido aquí. Vale, hay un tío que creo que se ha caído la partida. Bueno, tío, mira este cómo corre. Ven para acá, malandrín. Oye, vale, ostras, cayó, pero a plomo. O sea, pareció un saco de boxeo. ¿Dónde está? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Bueno, bueno, que se va, se pira. A ver, tío, ven para acá. Está detrás, ¿verdad? Está detrás, está detrás. No. He aquí, yo no. Ven para acá. Bueno, tío, y pasa de mí. Oye, que no pases de mí. Bueno, 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 bueno. A ver, tío. ¿Cómo te lo explico? Vale. Vale, 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 vale. Vale, va bien, va bien. Ven para acá. Oye, eh, eh. A mí... Uy, otro. Madre mía, me siento el rey del hacha. Como un moicano. ¿Dónde estás, tío? Uy, ostras, madre mía. Suena, pero al pecho, eh. Uf. Si llego a enganchar a este... Se la ha llevado. Se la ha llevado. Se la ha llevado. Me pongo en cabeza con cuatro lachazos. Cuatro lachazos. Mira, va a explotar el coche y voy a matar a nueve. Uy, casi. Ey, este aparece. Ey, ey, no, no, no. Malito. Qué mala persona, tío. Eso es de mala persona, pero... Madre mía, tío. Esta aquí abajo. Uf. Ya que te has librado. Toma, en el cuello. Madre mía. Esto saca lo peor de mí, eh. Rebota, rebota con el hacha. Saca. Uy, va, aquí hay uno. Bueno, tío. O sea, me mató con la mirada directamente. Hay uno allá al fondo. Nada, que no se muera nadie. Aquí tranquilos todos, eh. Mórete. Uy, ostras. Es que suena... Suena de una forma en que parece que le he desmetido un... No sé, un machete. Mira, 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 va otro, va otro, va otro. Eh, que no te escondas. Ven para acá. Uf, que me como esto. ¿Dónde está? Se pira. Eh, tío. Madre mía, qué falta de respeto. Mira, ostras. Julián, la que me han pegado, pero... Pero volando. Aquí hay uno. Que no corras, tío. Bueno, se cree que va a escapar o algo o qué. Uh, madre mía, la que giraba la esquina, tío. O sea, se llevó la colleja ballestera. Toma. Mira, ese hachazo en el pecho. O sea, increíble. O sea, es... Uy, 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 uy. A mí no me tiré esas hachas, eh. Mira, 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 mira. Uf, tía, que te has librado. Va a explotar el coche. Cuidado. Uf. Vámonos. Bien, tengo un tío detrás. Ah, no, no hay nadie. Bueno, ¿has aparecido el hombre de aquí? Yo me voy. Ah, no, está aquí. Está aquí, está aquí. Muérete. Muérete. Me voy, me voy. Retirada, retirada, retirada. Bueno, tío. O sea, me dio... Tal cual. O sea, al pecho. Hay que ir, ¿no? Bueno. Ven para acá, campeón. Oye, no, no, en la cara no, en la cara no. Madre mía, tío. Justamente en el cráneo medio. Esta gente es mala gente. Tengo un tío aquí. Le voy a enganchar, le voy a enganchar. ¿Dónde está? Tú mueres. Vale, vale, vale. Le hago el lío, le hago el lío. Uf. Uf, para atrás. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Madre mía, lo que estoy liando con el hacha. Ven para acá, ven para acá. Uf. No huyas, cobarde. Aquí, este va a morir. Uf. Otra vez, tío. Madre mía. ¿Dónde hay gente? ¿No hay gente o qué? Ahí al fondo, ahí al fondo, ahí al fondo. Vale, ha huido. Maldito papagayo. Paparazzi. Uy, van de ivas, tío. Ico, mirando para arriba. Mirad para arriba que caen judías. Vale, vale, vale. Ay, que me disparan, me disparan, me disparan. ¿Nadie? Uy, ¿y usted? Madre mía, tío. Cuando tienen el hacha en la mano me dan mazo de miedo. Capaces son de humillarme en el último minuto y me dan un chungo. Ven para acá. Uf. Vale, vale. Tengo tu hacha. Como te mate con tu propio arrojadizo, es una humillación muy grande, ¿eh? No. Cógeme eso. Cógeme eso. No. No, tío. Me cago en tu tatis. Ven para acá. Dolphin Night saltando por aquí. Va por la banda. Aquí hace la baja definitiva. Llevo casi 600 puntos. Voy a enganchar a este, voy a enganchar a este, voy a enganchar a este. Muérete. No muere, tío. Toma. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Tenéis miedo? Está bien tener miedo, pero muérete, hombre. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Cero puntos. Madre mía, tío. Oh, me pongo un segundo, me pongo un segundo. La gente tiene mazo de pocos puntos. Claro, les estoy humillando todo el rato. Vale, solo necesito una baja, necesito una baja, necesito una baja. Toma. Vámonos, 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 vámonos. Vale. Estoy primero, estoy primero. A correr como una rata. A correr. Muérete. Toma. Ya he ganado. Ya he ganado. ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Vale, vale. Uno, uno, por favor. Uno, 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 uno. Toma. Primero, primero, primero. Ahora sí que sí, me voy, tío. Me voy. Pongo muy llana a este. Vale, me voy, me voy, me voy, me voy. No quiero humillaciones. ¿Dónde estás? Ese ha desaparecido, tío. Madre mía, está a punto de perder como ocho veces. Primero, se me, me, se me arrima el tío ese con el virote. Arrimarme, no voy a decir nada. Me acu, me tira un Tomahawk al final del todo. Me tira otro Tomahawk cuando pensé que estaba recuperado. Madre mía, no podía ser más épico. Bueno, pues nada, lo he dicho, chicos. Si queréis que siga subiendo más de aquí a que quede, nada, de esta semana, pues decidme, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis. Me gusta, favoritos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.